Este salón exhibe lo más reciente del quehacer artístico artesanal en Granma. Más de una veintena de creaciones, elaboradas en diversas técnicas y formatos, se exhiben en la Galería de la Asociación Cubana de Artesanos e Artistas, ubicada en la ciudad Monumento. Con ella se honra a la organización en su nuevo aniversario. Alberto Causilla, curador de la muestra, en las palabras al catálogo destacó que la impronta dejada en el pasado por nuestros artesanos, vuelve a emerger en cada edición de esta cita. El salón es una gran oportunidad para que los miembros del ACA puedan exponer sus obras y para la sociedad en general establece normativas, gusto estético, ideal estético, es decir, que vamos tratando de superar que el pueblo conozca del arte. El jurado del salón otorgó tres menciones e igual número de premios a las obras Anclas de Luz, Gallos y Vapor 89 de los artistas Isabel García Oduardo, Jorge Gagotraba y Adriel Hernández. El Fondo de Bienes Culturales, por su parte, reconoció el trabajo de García Oduardo por su originalidad, valor estético y funcional. Participar en el salón es un deber de todo artesano, porque todo artesano debe participar en los salones, porque aquí es donde se expone lo que hace uno, la creatividad del artesano. Lo que uno crea siempre sabe que tiene un valor, pero es un reconocimiento al trabajo, a que las ideas que se le están ocurriendo a uno pueden servirle. No tener freno cuando la imaginación le llegue a uno nuevo. Me motiva porque uno aprende, visualiza otras piezas, adquiere ideas y crece. El Salón Provincial 33 Aniversario estará abierto al público hasta marzo venidero. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.